La legislatura quiere aprobar en un mes las leyes de seguridad, los proyectos, norma antimotines policiales que plantea esa entidad de los policías, sanciones a los jefes que incumplan la obligación de mantenerlos subordinados a sus subalternos, y también el control ciudadano a las fuerzas policiales a través de audiencias públicas. Todo eso en un mes, quiere el peronismo. Protesta con barreras levantadas en peajes, en Molinari y Villardino reclaman recomposición de salarios, mejores condiciones laborales y también que arreglen la ruta 38. Y en Junín está conmocionada porque esto parece un caso de novela policial de serie norteamericana. Un mismo asesino mató a dos mujeres en un año y medio. Lo revelaron estudios de ADN de un segundo crimen que sospechaba que no tenía nada que ver uno con otro. Las víctimas eran solteras, fueron estranguladas y ninguna de las dos fue abusada sexualmente. Obviamente no hay detenidos. Lo último, muy rápido, habló Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, dijo no se hagan ilusiones, no nos vamos a ir antes de tiempo.